Cuando Julio César Chávez Jr. inició su carrera en el boxeo, al no tener trasfondo amateur, pocos pensaron que podría lucirse y salir de la sombra de su legendario padre. Resulta que Chávez Hijo ha sido una estrella que acarrea audiencia y se ha establecido como gran aspirante en la división del peso medio. Veamos los mejores momentos de Julio César Chávez Jr. Junio 2011. Batalla de invictos en el Staples Center. Chávez contra el alemán Sebastián Zwick. Aunque Zwick parece ser más activo, el corpulento Chávez muestra más potencia. Chávez con gancho al cuerpo, otro al cuerpo. Estos dos lanzando con ganas. Con todo. A Zwick lo truenan. Chávez Jr. suelta las manos. Gancho izquierdo al cuerpo. El ataque de Julio César Chávez Jr. al cuerpo está dando resultado. Tras ocho asaltos. Entrando al trecho final, ambos siguen con incesantes golpes en corto. Buena izquierda de Zwick adentro. Chávez Jr. con devastador ataque al cuerpo. Estos dos se están martillando. Ambos vinieron a ganar esta noche. Tremendo desempeño de Sebastián Zwick y de Julio César Chávez Jr. Otra vez al cuerpo por Jr. Tras doce asaltos de puro castigo, Chávez Jr. gana por decisión mayoritaria. Noviembre de 2011. Chávez Jr. encara al veterano Peter Manfredo. Contrario a la presión continua que demostró en su victoria contra Zwick, en los primeros asaltos Chávez boxea y contragolpea a distancia. Combinación contragolpe de Chávez. Bonita combinación de Chávez para terminar el segundo asalto. Al frustrarse Manfredo, busca fajarse con Chávez Jr. en el cuarto asalto. Manfredo con derecha e izquierda al cuerpo. Volado de derecha a la oreja de Manfredo. Manfredo quiere que sea una pelea de perro, pero aún así Chávez parece ganarle. En el quinto, Manfredo sigue presionando y Chávez encuentra una brecha. Manfredo está lastimado. Le entra una derecha. Chávez entra soltando golpe. Lawrence Cole, le referí atento. Manfredo está en apuro y no está amarrando. Chávez suelta la mano izquierda. Y Lawrence Cole para la pelea. Victoria número 44, 31 por knockout. Chávez le gana a Manfredo. Febrero 2012. Chávez Jr. se mide contra Marco Antonio Rubio, quien llega con racha de 10 victorias. Rubio pronto entra en ritmo, pero Chávez empieza a usar sus hombros para empujar a Rubio por todo el ring. Ataque continuo al cuerpo. Rubio atrapado contra la esquina. Chávez Jr. soltando a placer. Esos golpes al cuerpo lastiman a Rubio y no se abre espacio. Sigue como presa perfecta para Chávez. Rubio no puede darse el humo de quedarse en la esquina. No le conviene. En los asaltos finales, ambos son certeros a corta distancia. Revienta Rubio con el gancho izquierdo. Tura derecha. Como toro salvaje, Julio César Chávez Jr. castigando. Ambos se castigan. Seres humanos comunes no podrían hacer esto. Rubio ha soltado unos bombazos estos dos últimos asaltos. Y aún así, Chávez Jr. sigue impecable. La ventaja en tamaño y pegada de Julio César Chávez Jr. marca la diferencia y gana por decisión unánime. Junio 2012. Chávez Jr. afronta una de las pruebas más importantes hasta la fecha. El zurdo irlandés Andy Lee. El contraste de estilos es evidente. Con el jab, Lee controla en el centro del ring. Pero Chávez prefiere las cuerdas. Chávez entra con un gancho izquierdo. Buen golpe. Otro gancho izquierdo de Chávez. Quien por primera vez ataca el cuerpo. Dura derecha de Lee. Otra vez. Y un up. Ese golpe parece que despertó a Chávez Jr. Quien parece darse cuenta que hay que soltar las manos. Presiónalo. Combinación al cuerpo y la cabeza. Bien. Presiónalo. Eres demasiado fuerte para él. Chávez Jr. sigue los consejos de Freddie Roach. Y arrincona a Lee. Upper cut de Lee. Vaya quijada tiene Chávez. Asimiló el golpe y responde con cinco o seis golpes. Chávez ataca el cuerpo. Esa le dolió. Bonito gancho derecho de Lee. Dura derecha de Chávez. Y otra. Andy Lee con buena quijada también. A media pelea, Lee abandona el jab y prefiere intercambiar con Chávez. Fuerte gancho izquierdo de Chávez. Lastima a Lee. Lee cae en la trampa de Chávez. Fajarse con un pegador. Aunque Lee llega con sus golpes, no llevan potencia. Y a Chávez no le hacen nada. Castiga el cuerpo de Lee. Oh, ahí viene. Viene el knockout. Lo tiene lastimado. Lawrence Cole va a parar la pelea. Knockout técnico para Julio César Chávez Jr., quien castigó a Andy Lee hasta que se rindió. Septiembre de 2012. Chávez Jr. expone su invicto ante el rey del peso medio, Sergio Martínez. Desde el comienzo, Chávez tiene problemas contra el veloz Martínez. Según busca presionar, se queda más abierto y Martínez lo está aprovechando. Ahí Julio le sonríe. Martínez recién lo castigó con la izquierda. Una izquierda sólida. Buena derecha de Chávez Jr. Martínez dando y recibiendo. Potente izquierda de Martínez que retumba para terminar el cuarto asalto. La velocidad de Martínez neutraliza la presión de Chávez, quien resulta incapaz de entrar en ritmo. Chávez ha sido tan bueno como para llegar a esta pelea, pero no está a la altura de Martínez. Son boxeadores de categorías muy distintas. Buen golpe de Chávez al cuerpo. ¿Cómo responde Martínez? Justo cuando parecía que Chávez iba a controlar. Martínez los revienta con ocho golpes seguidos. Martínez está castigando. Tienes que demostrarme que quiere ganar esta pelea. No quiero que te castigue. ¡Vamos! Durante 11 asaltos, Chávez es dominado por el experimentado Martínez. Pero el asalto número 12 es otra historia. ¡Oye! Buen golpe. Lastimó a Martínez con esa derecha. Queda bastante tiempo. Bastante. Aún queda. Martínez cae. Chávez tiene su oportunidad. Estos son bombazos. Queda menos de un minuto. Y no amarra. Martínez no sujeta. ¿Podrá Chávez noquearlo? Quedan 20 segundos. Martínez llega al final. Chávez llenó de orgullo a su público con ese último asalto. Y cómo buscó el nocaut. Pero al ver los 11 asaltos previos, Sergio Martínez tiene la victoria que tanto anhelaba. Para más de Julio César Chávez Jr. ve a HBO Boxing. Y no leompat sting. Buenas tardes.